Yo ya perdí la cara de inocencia en porquerías y la vida sigue igual Perdí mi facha de inocente en ese bar, no soy voy, soy mío, fuck that Ya se fue, ya tengo que ser quien soy y hacerlo como hoy Dejando todo por no quitarme los headphones, rapeando más que cualquier yo yo Espera, un brusco cancerbero me azota la conciencia, me patea mis decisiones por necias Trayéndome a la realidad de ella, me doy cuenta de mi soledad Y como no quieres que yo la quiera, los sueños incompletos y el THC Mis ideas, lo que ya bebí y lo que ya bebí no es cualquiera Las verdades negras, las falsedades tan yeah Yo tengo que gritar de miseria, sin pedir misericordia no quería Cuando la abrazas y está fría, cuando no sientes que es tuya y se va por la neblina Piérdela, no la encuentres ni en la esquina Que la encuentre quien la busca y que se salga de esta fila Eso que nunca llega a los movimientos de una mente joven La facilidad con la que se hace el desorden Imagine, me dijo Lennon, pues que no veas que este tren no vuelve ¿Qué pasa si le saco las balas al revólver? ¿Qué tal si a mí me gusta verme perder? Yeah, 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 yeah Voy a como una perra y miente todo lo que puedas No me extrañes cuando te mueras No hay atajos en mis esquinas de clase media Tiene tatuado puta vida, esa es la ciencia No tengo esencia, mi cuerpo no huele a nada Te estiro los brazos y como siempre se traban Eternas son las guitarras y también escuchan Son los centauros que cubren la llanura de la nada Le arranqué a Merlín su barba Me robé a la ninfa y quemé a sus putas hadas Ven que soy de golpe y me paro en los paisajes Recibo la luz del sol, se notan mis tatuajes Calladas las sirenas, los puercos no vuelan y nadan Andan de curiosos, ¿qué cuánto traes de lana? Arquero tondo que dice que viene del zodiaco Todavía le quedan darnos y el madafuck quiere darnos Y me gusta voltear a chulear a Pachamama Su vientre, su tierra, su forma, su germe, sus traumas Las cosas que parecen raras existen Se pierde el chiste cuando sabes que te fingen Entre nosotros hacemos los ciclos El cuervo es malo, es bueno el ritmo Yo sé de la hembra cuando es original Hermana del dolor y la muerte, ¿qué más da? Algo debo y ya lo sé, algún día lo voy a apagar Yo reventaría los riesgos si se quieren manchar Yo fui de esas personas que trataban de escuchar El monstruo dibuja su corazón en el espejo Parece que vive en la selva, tampoco está muy lejos De su fiebre humana saca su miel para estar completo El monstruo y su símbolo no quieren respeto Por eso se meten pedos Los vivos ojos rojos y su alma derruí He visto entonces raros ojos en mí Los ojos luminosos y tú con tu alma de tabaco Estos peregrinos no entienden que quiero espacio Y así me ven tus ojos Y así me ven tus ojos Cómo me verán tus ojos Así me ven tus ojos Los ojos me verán tus ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!